Es un gusto poder tenerlos a todos acá en esta audiencia, la número 21 del 177 periodo de sesiones, nuestro primer periodo de sesiones virtual, con audiencias virtuales. Esta audiencia tiene por objeto tratar la situación de independencia judicial y acceso a la información durante la pandemia de COVID-19 en Bolivia. Fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. El objetivo, bueno, en esta reunión nosotros en primer lugar le vamos a dar 20 minutos a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan exponer. Posteriormente el Estado tendrá otros 20 minutos para también poder exponer. Luego la comisión, los comisionados y comisionadas acá presentes y el relator especial tendrán 20 minutos para hacer observaciones o preguntas y posteriormente ambas partes tendrán 12 minutos para la réplica. Les ruego por favor sujetarse al tiempo. Si ustedes ven en sus pantallas hay un cuadrito con un reloj que una vez que empiecen a hablar empieza a correr el tiempo. Yo los voy a interrumpir en algún momento para decirles que les queda 5 minutos. No es para que ustedes paren de hablar, es solamente para que sepan porque a veces uno no ve la pantalla y pierde la noción del tiempo. Me acompañan hoy en el día de hoy la comisionada y segunda vicepresidenta Flavia Pio de San, yo soy Antonio Rejola, perdón, no me presenté, también comisionada. Flavia es relatora por Bolivia. Están también acá la comisionada Yulisa Mantilla, que entre otras cosas es relatora por adultos mayores. Está también el comisionado Eduardo Rallón, que entre otras cosas es relator por personas privadas de libertad. Nos acompaña también la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido y también el relator especial de libertad de expresión, que está en su primera semana porque es nuevo, está en su primera semana de bautizos, el señor Pedro Vaca. Y también nos acompaña la secretaria ejecutiva, las distintas personas que hacen monitoreo a la situación de Bolivia como situación de COVID y otros temas que van a estar tomando nota de todo lo que aquí se conversa. Por lo tanto, ahora le voy a dar la palabra a las organizaciones de la sociedad civil por 20 minutos. Les pido que a medida que vayan tomando la palabra se puedan presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora comisionada. Nuestros saludos cordiales a las y los comisionados presentes, así como a los representantes de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana y por supuesto al relator de libertad de expresión. De igual manera, a los representantes del Estado Purinacional de Bolivia. Queremos agradecer el interés de la Comisión Interamericana en el informe temático que compartiremos en esta audiencia sobre la situación de acceso a la información e independencia judicial en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Bolivia, que es presentado por Fundación Construir, Fundación Tribuna Constitucional, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Esperanza en la Justicia, Desarrollo y Dignidad, Comunidad de Derechos Humanos, CLAD en Bolivia, Coordinadora de la Mujer, Fundación Ibi Marayé, Colectivo de Derechos Humanos Empodérate y La Pública. Soy Monique Bayá, representante de la Comunidad de Derechos Humanos y me referiré a las dificultades en el acceso a la información pública. En primer término, debemos señalar que Bolivia reconoce el derecho de acceso a la información pública en la Constitución Política del Estado, por lo cual todas las autoridades públicas están obligadas a transparentar la gestión pública y garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información pública a todas las y los ciudadanos. Sin embargo, en muchos casos, dicha obligación no se cumple bajo la excusa de no existir un marco legal regulatorio al respecto o simplemente no generando información sobre temas de interés público. Algunos casos específicos en el contexto de la pandemia son los siguientes. Ha llamado la atención que ninguna de las entidades públicas del órgano ejecutivo cuente en sus portales web con información específica, diferenciada, detallada y actualizada relativa a las inversiones, adquisiciones y donaciones de equipos, insumos y otros para combatir la COVID-19. Salvo algunas excepciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que publicó información sobre las gestiones realizadas, y el propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la transferencia de bonos y el estímulo fiscal y monetario, en relación a COVID-19, no existen otras fuentes oficiales que permitan contar con información específica al respecto, aunque algunas de ellas, de las citadas, carecen de cualquier otra información que permita determinar la gestión, por ejemplo, de entregas de donaciones internacionales realizadas a Bolivia durante la pandemia. Si bien varias de las medidas tomadas y entregas realizadas fueron transmitidas por los medios oficiales, difundidas también por medios de comunicación y mediante redes sociales, ellos no son medios idóneos para la fiscalización o el control social. En cuanto al acceso a la información pública en el sector justicia, es importante señalar que ya antes de la pandemia no era posible acceder a información directa, útil y relevante, y que permita analizar el estado de la justicia en Bolivia. Esta situación, lamentablemente, se ha incrementado en la crisis sanitaria, pues ni siquiera es posible encontrar de forma organizada la normativa que permita a la ciudadanía conocer de manera cronológica las decisiones adoptadas respecto al funcionamiento de los tribunales de justicia en el país. Sobre la continuidad de la actividad jurisdiccional, también es importante señalar que en el transcurso de la pandemia se dispuso la realización de audiencias digitales virtuales. Sin embargo, frente a la brecha digital que existe en el país, esto ha sido una limitación para buena parte de los litigantes, particularmente en el área rural, donde se conoce que hay una cobertura de internet solamente del 6% y el porcentaje de internautas en relación al 100% de la población es solamente del 17% en el área rural. No obstante, pueden destacarse como excepciones de información difundida por la Fiscalía General y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia sobre la atención de casos de violencia que permitieron evidenciar el incremento, por ejemplo, de los delitos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como los datos del Ministerio de Salud sobre niñas, adolescentes, embarazadas, que muestran un dato, por ejemplo, de casi cuatro embarazos de niñas por día, a lo que si se suman las adolescentes, llegan a 89 embarazos de niñas y adolescentes por día. Sin embargo, este tipo de información son excepciones y no una regla en la administración pública. Por otro lado, es importante señalar que algunas solicitudes también que se hicieron específicas, por ejemplo, sobre el incremento de casos presentados en centros penitenciarios o fallecimientos, no fue oportunamente respondida por el Ministerio de Gobierno ante requerimientos, por ejemplo, de la Plataforma por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, y así algunas otras solicitudes sobre casos específicos de privados de libertad, por ejemplo, a la Fiscalía Departamental de Justicia. En ese sentido, queremos plantear como petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se recomiende al Estado Plurinacional de Bolivia la promulgación a la brevedad posible y una ley específica de acceso a la información pública en Bolivia. En ese sentido, solicitamos a la Comisión, por intermedio del relator sobre libertad de expresión, promueva ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la necesidad de un diálogo amplio y técnicamente informado para que se promueva este marco legal. También solicitamos que se proceda a modificar y analizar el instructivo para rendición de cuentas públicas, estableciendo alineamientos para que los datos reportados en los informes, especialmente estadística, sea pública en los portales web en formatos abiertos de todas las instancias públicas. A continuación, voy a dar la palabra a mis compañeras. Soraya Santiago, por favor. Bueno, yo me dirijo a ustedes, como Susana Saavedra. No te preocupes. Representante de Fundación Construir. Y me voy a referir a la independencia judicial en su faceta institucional, analizando dos de los tres criterios de análisis al amparo de los estándares internacionales. El primero, referido a la independencia administrativa y financiera, donde pese a las reiteradas recomendaciones al Estado boliviano de incrementar los recursos del sector justicia para 2020, nuevamente se observa que el porcentaje de los recursos asignados del TGN a todo el sector ha sido del 0.52%, lo que evidencia que la Administración de Justicia no estaba preparada para asumir los desafíos de garantizar los servicios en el marco de la pandemia. Aún así, han existido desde todas las instituciones omisiones críticas en el abordaje a la pandemia que han impactado en la protección y acceso a la justicia de grupos prioritarios, como en el caso de mujeres víctimas de violencia, en las que, bueno, se debe comenzar por mencionar que de inicio ninguna de las instituciones asumió de manera que intervienen en el proceso de prevención, de judicialización y de sanción a delitos de violencia, asumió de manera inmediata acciones para garantizar la continuidad de los servicios, sino que dichas medidas fueron implementadas de manera paulatina. Tampoco se consideró, al momento de implementar estas medidas, especialmente las de cuarentena rígida, las condiciones particulares que hicieron del confinamiento un entorno propicio para agravar la situación de la violencia. En este sentido, de los 90 feminicidios desarrollados hasta el mes de septiembre, el 67% se desarrolló durante la pandemia. Hablamos de un feminicidio cada tres días. Asimismo, la policía registró hasta el mes de agosto, en promedio, 77 casos diarios de violencia contra las mujeres, lo cual no considera, por supuesto, el subregistro, ¿no?, a causa de las denuncias que no pudieron ser realizadas por las restricciones de movilidad. También se ha observado con preocupación un uso arbitrario del sistema penal durante la cuarentena rígida, a partir de la, como es de conocimiento de la comisión, se da a partir de la vigencia de tres decretos que ordenaron el uso del sistema penal como respuesta al incumplimiento del confinamiento y al desarrollo de actos que generen incertidumbre o desinformación. Si bien estas disposiciones fueron derogadas el 14 de mayo, de acuerdo a datos a los cuales tuvo acceso la sociedad civil, el Ministerio Público registró al 20 de abril del 2020 781 denuncias de personas imputadas contra la salud pública y 273 procesos penales impulsados. En este contexto se identificó con preocupación el uso abusivo de juicios abreviados en dichos procesos, registrando 83 sentencias por estos juicios, a los cuales se sometieron 248 personas, obteniendo penas de entre uno a tres años, sanciones que de acuerdo al procedimiento penal boliviano por la cuantía debieran haber derivado en el perdón judicial o la suspensión condicional de la pena. Pero pese a ello, el 62% de las personas condenadas permaneció en prisión, de acuerdo a ese reporte, y solo el 38% derivó en medidas excarcelatorias. Para el mes de agosto del 2020, la estadística carcelaria oficial registra un total de 43 personas privadas de libertad por delitos contra la salud pública, lo que presumiblemente hace asimilar que después del mes de abril se habrían determinado medidas para que varias de las personas condenadas cumplan su pena en libertad. Sin embargo, el Estado no ha logrado revertir la situación de vulneración de derechos generada por la vigencia de estos decretos, que no se agotan en la derogación de sus disposiciones ni con la salida en libertad de las personas condenadas a causa de los mismos, puesto que para ello es necesario revisar todas las condenas y procedimientos a la luz del debido proceso. Por tanto, solicitamos a la Comisión que emita al Estado la recomendación de hacer esta revisión a los procedimientos. Pese a las condiciones críticas del sistema carcelario boliviano, de acuerdo a datos del Ministerio de Finanzas, para el 2020 el presupuesto del sistema penitenciario ha sido de 1.327.000 dólares, lo cual es insuficiente para administrar los 48 recintos carcelarios del país que albergan a 17.365 personas, con corte al mes de agosto del 2020, y que además, dichos recintos guardan tasas de hacinamiento del 257%, constituyendo la tercera tasa más alta en la región y la décima a nivel mundial. Considerando que no existen mayores datos sobre inversiones del Estado al sector, se presume que el sistema penitenciario tuvo que afrontar la pandemia en estas condiciones. Asimismo, las medidas que adoptó el Estado para descongestionar las cárceles no obedecieron a la situación real ni consideraron la estadística carcelaria, puesto que el decreto de indulto y amnistía se promulgó con fuertes restricciones de acceso y en este contexto no ha tenido al momento impactos plausibles en descongestionar las cárceles, puesto que entre el mes de marzo y el mes de agosto, la cantidad de población carcelaria solo redujo en 895 personas. Por tanto, las tasas de hacinamiento carcelario y en especial las tasas también de personas detenidas preventivas, que actualmente son del 64.32% de las cárceles, se mantienen. Finalmente, el segundo criterio de análisis se refiere a las garantías contra presiones externas e internas, mencionando que en Bolivia persiste la situación de provisionalidad del 80% de jueces y fiscales y que a la fecha no se han fijado procedimientos expeditos para las denuncias de injerencia y amenazas a la integridad de jueces y fiscales. De hecho, durante la pandemia se observaron, como en otros años, situaciones graves de injerencia y amenazas desde otros órganos del Estado al órgano judicial y ministerio público, mencionando como ejemplo dos casos emblemáticos de otros que son citados en el informe, entre ellos la prevención del juez Huancani el mes de mayo sin una orden formal a causa de un fallo que concedió medidas sustitutivas a la detención preventiva a una persona vinculada con el anterior régimen de gobierno. También debemos citar la amenaza pública del Ministerio de Gobierno hacia jueces y fiscales con difundir una lista de aquellos operadores que favorezcan a personas procesadas por delitos de narcotráfico. De esta manera, tenemos que solicitar a la Comisión que reitere al Estado boliviano la recomendación de poner fin a la situación de provisionalidad de jueces y fiscales y asegurar garantías contra presiones externas e internas, solicitando además que en la presente audiencia el Estado asuma un compromiso con plazo específico para cumplir con esta recomendación. Muchas gracias. Doy la palabra a mi colega Soraya Santiago. Buenos días a todos y a todas, señoras y señoras comisionadas, relator para la libertad de expresión, representantes del Estado. Mi nombre es Soraya Santiago, de Fundación Tribuna Constitucional y me voy a referir a la independencia judicial en su faceta individual. Para ello, es preciso abordar de manera muy breve, aunque en el informe está de manera extendida que hemos presentado a la Comisión, la designación de las autoridades de altas cortes en Bolivia. Esta exposición es necesaria porque, de acuerdo a diversos informes que se han dado tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil boliviana como por organizaciones internacionales, dicha designación estuvo plagada de diversas irregularidades que dieron como resultado que una gran parte de estas autoridades a la fecha tengan innumerables procesos y denuncias por corrupción. Los juicios de responsabilidades casi en ninguno de estos casos se han iniciado al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta situación reviste mayor gravedad, si se quiere, en el caso del Consejo de la Magistratura, donde una mayoría de sus miembros a la fecha se encuentran suspendidos de sus funciones por denuncias de venta de cargos judiciales y otros actos de producción. Esta situación del Consejo de la Magistratura particularmente no solamente repercute en la independencia de dicho órgano, sino que está íntimamente vinculada a la independencia de todos los jueces bolivianos, ya que este es el órgano que se encarga de su designación, procesamiento y remoción de los jueces bolivianos. En este sentido, si bien desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos no existe un sistema ideal para la designación de autoridades judiciales, es evidente que todo proceso de selección, cualquiera sea la modalidad que adopte, deben responder a criterios de transparencia, idoneidad personal y méritos profesionales, tanto en el proceso de selección de instancia como en las denominadas autoridades de las altas cortes. En Bolivia, a partir de la Constitución de 2009, estas autoridades son elegidas por voto popular. Sin embargo, se ha hecho un amplio estudio de que en todo el proceso de selección existió plena injerencia política de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta situación ha ocasionado, por un lado, la provisionalidad de más del 80% de los jueces, que no tenemos el dato a 2019 o 2020, justamente por falta de la información pública, pero este dato es el que se dio en la audiencia de 2018 en Boulder a la Comisión Interamericana y que no ha cambiado hasta la fecha. De igual forma, sigue siendo frecuente la remoción de estos jueces por parte del Consejo de la Magistratura sin un debido proceso, ni siquiera iniciándoles bajo denuncias. Entonces, esta situación de provisionalidad está vinculada a este Consejo de la Magistratura, que es una de las cortes de cierre en Bolivia, y también, en el caso del Tribunal Constitucional, esta designación política, que en su momento fue denunciada para lograr la reelección del anterior presidente boliviano, se ha concretado, con las graves consecuencias para la democracia boliviana que afronta actualmente Bolivia. En ese sentido, tenemos varias peticiones que están en nuestro informe, pero solicitamos a la Comisión especialmente que pueda realizar un informe de seguimiento en el que desarrolle una valoración sobre la independencia judicial, la carrera judicial, la institucionalización del Ministerio Público en Bolivia, a fin de establecer si el Estado boliviano está cumpliendo las recomendaciones anteriormente efectuadas con relación a las garantías para la independencia de los operadores de justicia, así como pueda acompañar, monitorear y brindar asistencia técnica al Estado en el proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia en Bolivia, a fin de que el proceso de transición y reforma judicial sea conforme a los estándares internacionales. Finalmente, en un apartado, o sea, quisiéramos pida al Estado información sobre el cumplimiento de los puntos acordados en la audiencia del 175 periodo en Haití respecto a los pueblos indígenas, porque hasta la fecha dichos pueblos no han tenido ninguna respuesta por parte del Estado. Muchas gracias. ¿Hay alguien más de la sociedad civil? Porque todavía le quedaban como tres minutos. ¿Alguien más de la sociedad civil que quiera decir algo? Hemos concluido, comisionada. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces ahora le voy a dar la palabra al Estado. Tienen también 20 minutos. Gracias. ¿Se me escucha? Gracias, señores comisionados, Antonia, Julissa, al comisionado Ralón y a todos los comisionados hoy presentes. Quiero saludarlos y agradecerles por esta audiencia, así como a María Claudia Pulido. Y un saludo especial al nuevo relator de Libertad de Expresión, al doctor Baca, a quien le deseamos todo lo mejor en esta gestión que se inicia en estos días y que cuente con el apoyo de la Misión Permanente de Bolivia. Y también un saludo muy especial a los peticionarios del día de hoy. Y estamos como representantes del Estado, yo, Aida Aparicio, que soy representante permanente ante la OEA, y los representantes de la Procuraduría General de la Nación, el viceprocurador, el doctor Alejandro Roda, y la directora general de la Procuraduría, la doctora Yoselán César. Quiero, antes de cederles la palabra para que ellos respondan puntualmente a las inquietudes que se han manifestado hoy día, hacer dos breves comentarios. Uno, decir que he escuchado con mucha atención a los peticionarios, y decir que, en líneas generales, tienen absolutamente razón en muchos de los puntos que han levantado, porque la realidad de la justicia de Bolivia, y eso no es un secreto, es deplorable, tenemos una de las peores justicias de la región y del mundo, y esto se ha ido desinstitucionalizando en los últimos 15 años a un punto en que le tocará al nuevo gobierno realizar una profunda transformación del sistema judicial. Dos puntos breves. Uno, le agradezco a la doctora Bahía que haya traído el tema del acceso a la información pública. Creo que ese es un elemento esencial, no solo para la justicia, sino para la lucha contra la corrupción. He tenido el privilegio en el Comité Jurídico Interamericano de ser el relator para acceso a la información pública. En MOSS, el Comité Jurídico Interamericano, ha promulgado una resolución sobre los 10 puntos que debería contener una ley de información pública. La OEA ha creado una ley modelo sobre acceso a la información pública. Todo eso se entregó a Bolivia. El Centro Cárter invirtió en Bolivia mucho dinero para que se promulgue una ley. Simple y llanamente, el gobierno de Evo Morales, por razones de diverso índolo, jamás quiso promulgar una ley de acceso a la información pública. Y tenía que ver, por supuesto, con muchos casos de corrupción, como las licitaciones a empresas chinas, el uso discrecional de la justicia. El hecho es que no hemos podido tener una ley. Hay solo un decreto promulgado durante Carlos Mesa, en su anterior presidencia. Y creo que ese es un punto que el Estado lo toma muy en serio. Entiendo que se está trabajando. Entiendo que el senador Ortiz con un grupo de senadores estaban trabajando en un proyecto. Y esta es una tarea que le va a tocar a la próxima Asamblea Legislativa. Pero concuerdo con que es tal vez una de las tareas más importantes pendientes para la justicia boliviana. Y en segundo lugar, el tema de la independencia judicial. Es absolutamente cierto las falencias que hay en ese campo. La justicia está con jueces provisionales. La corrupción es en todos los casos que se presentan. Hubo un uso político del poder judicial. Se lo instrumentalizó como forma de reprimir a la oposición política. Y eso tuvo, además, un efecto colateral muy grave. Los jueces, al prestarse a ser utilizados políticamente, tenían una especie de cheque en blanco para el resto de los casos civiles o penales que se presentaban en sus jurisdicciones. Por eso, se convirtió en una modalidad normal el pago a los jueces, la corrupción. Y yo creo que acá lo que se ha denunciado respecto a la falta de independencia es absolutamente cierto. No se han podido hacer cambios porque la Asamblea Legislativa es la misma que había desde el anterior gobierno y es la que puso a muchos de esos jueces. Y entonces estamos todos esperando que la reconstrucción de la democracia y de la institucionalidad democrática en Bolivia pase por una reforma profunda del sistema judicial, que es una tarea que le va a tocar al próximo gobierno. Y finalmente, referente a las poblaciones indígenas, como dijo Soraya con mucha precisión, es una tarea pendiente. Tanto este gobierno en estos pocos meses que le queda como el próximo, tienen que resolver algunos de los problemas. Nosotros acá, desde la misión, estamos tratando de hacer todo lo posible para que la población cara a cara reciba las reparaciones que merece por todo lo que han sufrido y por toda la postergación de la que han sido objetivos. Con esto, le cedo la palabra al señor viceprocurador de Bolivia, el doctor Roda. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los comisionados. Un saludo. Una bienvenida al nuevo relator de Libertad de Expresión. Muchas gracias, señor embajador Aparicio, por concedernos la palabra. Yo me voy a adherir a todos y cada uno de los comentarios vertidos por parte del embajador Aparicio. Ha sido muy claro y muy objetivo en puntualizar cuál es la situación en este momento de Bolivia con relación a la independencia judicial y el acceso a la información. Y antes de cederle la palabra a la doctora Yosef Telán, que es la que va a hacer la exposición, es muy importante señalar que en días pasados sostuvimos una reunión con la Nación Cara a Cara y hemos ya adelantado una serie de acuerdos que nos habíamos comprometido en Haití en la sesión anterior. Este mes de octubre, el día 30, tenemos una nueva reunión de evaluación y consideramos y creemos que ya vamos a tener resultados plausibles con todas las gestiones que ha realizado tanto la Procuraduría como además el órgano ejecutivo para ir paso a paso cumpliendo todas y cada una de las pretensiones que tenía el pueblo cara a cara. Le voy a ceder la palabra a la doctora Yosef Telán César. Ella va a hacer o va a continuar la exposición y la postura del Estado boliviano con relación a la sesión del día de hoy. Gracias doctor. Bueno, muy buenos días a todos los comisionados, en especial al relator para la libertad de expresión, al embajador Aparicio, muchas gracias, y a las solicitantes de la presente audiencia, o sea, a todos los representantes de la sociedad civil. Bueno, nos vamos a abocar específicamente al escrito, al informe recibido, al informe de solicitud recibido por la sociedad civil con relación a la situación de la independencia judicial y acceso a la información. Si bien es cierto que el Estado admite de que hay tareas por cumplir y hay cuestiones estructurales que deben ser resueltas, sin lugar a duda, por el próximo gobierno, lo cierto es que el título de la presente audiencia es situación de la independencia judicial y acceso durante la pandemia. Sin embargo, en la exposición que han realizado las solicitantes, se han referido a temas no incluidos específicamente en la solicitud y tampoco relativos a este periodo o a este ámbito temporal. Sin embargo, el Estado intentará abocarse a todo ello y dar una respuesta en el tiempo que tiene asignado para ello. En primer lugar, sin lugar a dudas, no tenemos una ley específica sobre el acceso a la información. Sin embargo, como bien lo han mencionado, existe un marco normativo propicio para la garantía del derecho al acceso a la información. En la propia Constitución Política del Estado está reconocido el derecho al acceso a la información en el artículo 21, el derecho a la petición en el artículo 24 y también en el artículo 106. Además de eso, es importante indicar que hay un desarrollo normativo que establecen ciertas bases para el ejercicio de este derecho. Esas leyes son la ley 341 de 5 de febrero de 2013, ley de participación y control social, la ley 974 de 4 de septiembre del 2017, que es la ley de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, la ley 025 de 24 de junio del 2010, ley del órgano judicial, la ley 260 de 11 de julio de 2012, que es la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 898 de 26 de enero de 2014, que es de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia. Existe un decreto supremo 2.14 de 22 de julio de 2009 y la resolución ministerial 074. Conforme al expuesto precedentemente, se acredita que el Estado ha venido implementando la legislación interna. Sin embargo, está claro de que debe de inmediato adoptar una ley especial bajo los estándares internacionales de acceso a la información, tomando en cuenta de que este derecho está reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y ha sido reconocido mediante estándares internacionales el carácter facilitador del ejercicio de los derechos humanos con relación al acceso a la información. El acceso a la información es imprescindible para que las personas puedan hacer efectivos otros derechos. En este sentido, vamos a referirnos a mecanismos, medidas adoptadas por el Estado, específicamente en materia de acceso a la información y transparencia institucional. Tal y como se ha indicado en la Constitución Política del Estado, se reconocen estos derechos. Además, no solo están reconocidos estos derechos, sino también las garantías normativas y jurisdiccionales para hacer efectivos estos derechos. Hay un amplio espectro de garantías o acciones tutelares para la protección. Además de ello, se cuenta con la ley 341, que es la ley que regula el control social. Específicamente sobre este tema, hemos recibido en el mes de julio una solicitud por parte de la Confederación de Control Social al órgano judicial. Con relación al tema de la independencia judicial, esta Procuraduría ya está llevando adelante acciones con respecto a, de alguna manera, restaurar los derechos y, sin lugar a duda, indagar sobre el derecho a la verdad de todas las denuncias que existen dentro del órgano judicial. Al respecto, nos vamos a referir más adelante. En relación o con relación a la transparencia institucional, también contamos con la ley 974, que busca establecer la implementación de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en todas las instituciones públicas, empresas y sociedades anónimas donde el Estado tenga acciones o participe. Y además, se determinó la implementación de políticas públicas para la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción. Además del Decreto 2.14, que tiene como objetivo aprobar la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con la finalidad de contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación, transparencia, de acceso a la información y sanción de actos de corrupción, para lo cual establece determinados ejes temáticos transversales. Por lo tanto, reitero, la Comisión, o sea, este órgano internacional, puede advertir de que el Estado tiene un marco normativo propicio para garantizar el acceso a la información. Como indicaba, además, posee garantía para lograrlo al momento de establecer y regular este derecho a nivel constitucional. Además, tanto la ley del órgano judicial, que es la ley 025, como la ley 260, que es la ley del Ministerio Público, establece en principios para que se pueda garantizar el acceso a la información con respecto a los actores involucrados en los diferentes procesos que son conocidos por estas instituciones. Además, existe una política estatal de transparencia institucional mediante la que es obligatorio la realización de rendición pública de cuentas. Esta rendición se constituye en un conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha por las autoridades de las entidades públicas, con el objetivo de informar a la población acerca de las acciones y los resultados de su gestión. Cada órgano estatal, además, difunde esta actividad y la publica en sus sitios oficiales. Desde enero hasta junio de la presente gestión, podemos encontrar en los sitios oficiales de los diferentes ministerios e instituciones públicas los videos donde se publica todo lo relativo a la rendición pública de cuentas en cada uno de ellos. En este sentido, reitero, es importante recalcar de que las instituciones estatales han realizado o han mantenido una atención imprescindible para el servicio público, así como el cumplimiento de obligaciones formales, como las rendiciones públicas, además de transparentar la administración de recursos y, sobre todo, el cumplimiento de la normativa legal vigente. Por respecto al tema del acceso a la información, reitero, no tenemos una norma, sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional nos ha transmitido una serie de proyectos que están siendo considerados con relación a la temática, en especial un proyecto de ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades de nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas, la ley que regula los efectos de la censura dentro de la Asamblea Legislativa, así como la interpelación legislativa. Las normas descritas reflejan el trabajo realizado por el Estado boliviano para establecer la normativa relacionada al acceso de forma general, sin odiar y mencionar el decreto al que hacía referencia el embajador, que es el decreto supremo 28.168, de 17 de mayo de 2005. Durante la pandemia, ahora bien, con respecto al acceso a la información durante la pandemia, es importante indicar que se han creado diferentes plataformas, tanto el Ministerio de Salud tiene vigente una plataforma para tener conocimiento sobre los casos de COVID, así además están publicadas todas las normas relativas a la pandemia. Lo mismo el Ministerio de Gobierno empleó y activó una plataforma para tramitar todos los permisos de circulación. En cuanto al tema de la independencia judicial, consideramos, sin lugar a duda, que es un elemento importante para asegurar la independencia de los poderes y dentro de ellas hay que asegurar un proceso de nombramiento, repito, adecuado, idóneo, la inmovilidad y la garantía contra presiones externas. El Estado boliviano, ni en especial la Procuraduría General del Estado, están conscientes que desde el 2017 hasta el 2019, hasta el 10 de noviembre del 2019, han existido presiones, alteraciones, irregularidades dentro del órgano judicial. A raíz de lo que comenzaban en ese sentido, nos adherimos totalmente a la denuncia realizada por la solicitante. Y es más, como es de conocimiento público, el pasado mes de septiembre el Estado boliviano denunció ante la Corte Penal Internacional en motivo o a propósito del tema de los bloqueos realizados en nuestro país que impidieron la llegada de oxígeno medicinal a los hospitales y que propiciaron la muerte, ocasionaron la muerte de más de 40 personas. Es importante indicar que existe una estructura criminal de poder que todavía incide directamente en la administración de justicia. Y en este sentido está claro de que no podemos asegurar de que existe independencia judicial dentro de nuestro. Sin embargo, el ministro de Justicia en su momento ha indicado de que hay toda una revolución dentro del órgano judicial y que se adoptarán oportunamente todas las medidas para lograr una asignación presupuestaria mayor, por supuesto establecer una meritocracia a la hora de seleccionar a los miembros del órgano judicial. O sea, de que todo esto está en proyecto y que existen importantes medidas y acciones que son emprendidas o que van a ser emprendidas por parte del órgano judicial para intentar revertir y asegurar la independencia judicial. Con respecto al tema del acceso a la garantía durante la pandemia, específicamente en aras del tiempo, nos queremos referir a que se adoptaron por parte del órgano judicial en Bolivia diferentes circulares que fueron permitiendo que se desarrollara la actividad judicial atendiendo a los ejes y las cuestiones más importantes. Queremos decir que las restricciones que se dieron con respecto a las audiencias no constituyen una limitación ni una vulneración al artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda vez que el Estado ha cumplido y ha respetado los derechos establecidos como parte de normas de Yuskogen y derechos inderogables. Recordemos que el propio artículo 27.2 establece que dentro de un estado de excepción y de emergencia, no todas las garantías del debido proceso están o pueden estar garantizadas. El Estado boliviano en su momento informó y notificó a la Organización de Estados Americanos sobre las medidas adoptadas durante la pandemia y ha garantizado a través de, por supuesto, ha priorizado las acciones de libertad, acciones relacionadas con poblaciones vulnerables para atender a las situaciones que se presentan dentro del mismo. Sin lugar a dudas, hay muchos temas por avanzar, pero recordemos que el actual gobierno constitucional de Bolivia es un gobierno que está en transición. El día 18 se celebran las elecciones y Dios quiera que podamos contar con un gobierno democrático que pueda devolverle a todos los bolivianos todas sus garantías. Con respecto al resto de los argumentos, el Estado boliviano hará llegar oportunamente un informe a la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a las comisionadas y al comisionado y al relator de libertad de expresión. Vamos a empezar por la comisionada Flavia Puevesan, relatora de Bolivia. Muchas gracias, señora presidenta. También empiezo expresando mis saludos muy cordiales a las organizaciones de la sociedad civil, a la representación del Estado, una vez más reconociendo la importancia de esta audiencia para justamente fortalecer la independencia judicial y garantizar el acceso a la información. También los saludos muy cordiales y afectuados a mis colegas, la comisionada Julissa, comisionado Estuardo, a nuestro relator especial para la libertad de expresión, la maestra Claudia Pulido, nuestra querida secretaria ejecutiva interina y todo el equipo de la secretaría. Me gustaría compartir tres preocupaciones. La primera, la independencia judicial. Para la Comisión Interamericana, para el sistema interamericano, la independencia judicial es una condición esencial al Estado de Derecho y a las democracias. Y tenemos estándares en el Corpo Juro Interamericano, teniendo en cuenta, sobre todo, el artículo 8, garantías judiciales, y el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25, o sea, el artículo 8, trata aquí del tribunal que toda la persona tiene el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. Y hay un Corpo Juro Interamericano, caso Tribunal Constitucional contra Perú, Chocron, Chocron contra Venezuela, hay estándares muy claros del sistema interamericano sobre, un, demandando de los Estados un adecuado nombramiento, dos, la ausencia de injerencias externas, al menos dos componentes centrales para la independencia judicial, que yo hoy aquí comprendo de dos perspectivas, independencia judicial en el ámbito de la garantía institucional, en el ámbito administrativo y financiero presupuestario, y además en el ámbito funcional. O sea, el tema de la inamovibilidad es clave para la independencia, y me llamó mucho la atención, con gran preocupación, a la sociedad civil presentando que 80% de los jueces y fiscales persisten en la provisionalidad o transitoridad. O sea, esto es totalmente incompatible con la idea, con el vigor de la independencia, y además también, esto viola el derecho a un remedio judicial efectivo en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, aquí me parece que hay un horizonte muy fructífero de cooperación técnica y asistencia técnica. Tenemos informes en la Comisión sobre el tema de independencia judicial al Corpo Juro Interamericano, y además, aquí yo reconozco como muy positiva la actitud, la expresión del Estado, cuando el embajador aparece o reconoce que hay problemas por relaciones que no hay independencia judicial. Y también la Procuraduría General del Estado comparte la misma visión. Y aquí está la Comisión Interamericana. ¿Qué podemos hacer para fomentar esta agenda? O el apoyo de la sociedad civil, de la expertiz, buenas prácticas. O sea, tenemos ahí un horizonte para caminar. Y aquí, en la calidad de relatora país, expreso mi entusiasmo, el compromiso de la Comisión para contribuir para el fortalecimiento de la independencia judicial en Bolivia. También hay una preocupación, no solamente desde el campo institucional, pero las personas, las personas más vulnerables. Escuchamos también con mucha preocupación el tema de la violencia contra las mujeres, contra niños, niñas, adolescentes, abuso sexual, sin respuesta judicial. Y en la calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI, una solicitud especial a la sociedad civil, se puede también ofrecer información sobre la violencia, la discriminación, la orientación sexual e identidad de género. La segunda preocupación, que ahí solamente hago un registro, es que las democracias, el Estado de Derecho, demandan luz, publicidad, transparencia. Y ahí, claro, nuestro relator especial de libertad de expresión es su campo, pero aquí solamente una consideración, sobre todo en el campo pandémico, el derecho a la salud colectiva demanda información. El derecho a la información, desde la perspectiva de la interdependencia, indivisibilidad, en la perspectiva integral de los derechos humanos, clama por el derecho a la información, control social, transparencia, rendición de cuentas. Y ahí también el Estado reconoce la ausencia de una ley de acceso a la información pública. Y hay una sugerencia como relatora país, y ahí yo estoy segura que el relator especial de libertad de expresión apoyará también esta propuesta de cooperación técnica, acuerdo de cooperación técnica para mover la agenda. Tenemos, por ejemplo, en mi país, en Brasil, tenemos una ley muy buena, reciente, sobre acceso a la información. Es un ejemplo. Entonces, en la comisión tenemos 35 estados. Tenemos esta posibilidad de identificar buenas prácticas que pueden inspirar el fortalecimiento de los derechos humanos. Y finalmente, mi tercera y última consideración tiene que ver con la preocupación con el funcionamiento de la justicia. En nuestra resolución 1.2020, la recomendación 25, trata justamente de demandar a los estados el funcionamiento del poder judicial, el funcionamiento de los recursos y garantías de instrumentos idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de derechos y libertades. Yo y compreendo también la última consideración tiene que ver con el tema de la internet, ¿no? Es un nuevo tema en la agenda. Sabemos, ¿no? El tema de las áreas rurales, 17% solamente con acceso a la internet. Aquí solamente para aclarar un comunicado de prensa de la comisión para justamente llamar a los estados de la región para que aceleren políticas de acceso universal a la internet durante la pandemia, especialmente adotando medidas diferenciadas para incorporar grupos vulnerables como comunidades indígenas, mujeres afrodescendentes, o sea, hay el tema de la brecha digital, y esto impacta también la educación de niños, niñas y adolescentes en este momento también. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, comisionada. Le doy ahora la palabra a la comisionada Mantilla. Sí, muchas gracias, presidenta. Un saludo muy cordial a la representación de la sociedad civil, un reconocimiento por el trabajo que realizan y además por la información que nos traen hoy. Saludo también a la representación del Estado y sin duda a mis colegas comisionadas y comisionado Estado de Ramos. Eso y la secretaria ejecutiva sin duda. Quería yo empezar, bueno, me sumo a todo lo dicho por la comisionada Flavia Piovesan, relatora de país, me parece que dentro de esta cooperación técnica es sumamente importante y también, como ella lo ha hecho, reconozco las palabras del Estado en la aceptación de la situación complicada que se ha presentado ahora. Eso me parece que es positivo y que nos puede permitir iniciar con intercambios en los cuales cada uno de nosotros estamos muy involucrados. Yo tengo como dos comentarios. En primer lugar, en el tema de la provisionalidad de los jueces, como relatora de personas mayores, me preocupa muchísimo la situación de jueces y juezas que pertenecen a este grupo de personas mayores y que no logran una estabilidad. Entonces, yo sí quisiera preguntar si el Estado tiene, si no las tiene ahora, sería interesante para poder hacer un diagnóstico y poder apoyar también las cifras diferenciadas, ¿no? Por edades de los jueces y juezas que están en esta situación de provisionalidad y también por género, ¿no? Porque el acceso a las mujeres a la justicia no solamente es el reclamar justicia, sino ser parte del aparato judicial. Y hay muchísimas ya dificultades para las mujeres que accedan a ser parte del aparato judicial y la provisionalidad se suma a una serie de dificultades para este tema. En esa línea, yo quería hacer una... La Comisión de Apios han hecho puesto una explicación muy interesante y muy importante sobre el tema de la independencia judicial, pero la independencia judicial es un elemento que se suma a otros, ¿no? Y en este caso concreto, la audiencia que es sobre independencia judicial, información y pandemia, la sociedad civil ha mencionado la violencia contra las mujeres y niñas. Y la violencia contra las mujeres y niñas existía de antes de la pandemia, existe la pandemia y lamentablemente va a continuar. Entonces, más allá que sea un espacio temporal de la pandemia de esta audiencia, yo sí quisiera traer ese tema como prioritario. Y eso significa que a esa brecha digital hay que ponerle un componente diferenciado y es ver cuántas mujeres y niñas tienen acceso, digamos, a esta brecha, a la Internet y a tener estas audiencias digitales. Porque si ya es difícil que en una audiencia directa y presencial una mujer o una niña cuente la violencia sexual que ha sufrido a través del Internet y lo virtual, me parece que va a ser mucho más complicado. Entonces, tener un enfoque diferenciado en el diseño de las políticas judiciales implica pensar en eso al momento de dar las medidas en el ámbito de la pandemia. Lo que ha dicho la sociedad civil, yo también estuve haciendo en la investigación, efectivamente, son las cifras oficiales de la policía boliviana que habla de 83 feminicidios, bueno, yo estaba revisando 72 feminicidios desde enero hasta agosto, 496 violaciones, ONU Mujeres dice que entre enero y agosto del 2020 hubo 83 feminicidios, 30 en La Paz, la violencia sexual, la propia policía habla de 18.000 casos de violencia contra la mujer. Entonces, no estamos hablando de algo aislado, sino una situación general. Y a esa situación general hay que dar una respuesta integrada. Y en esa línea, a lo que voy es que la independencia judicial, para garantizarla, tiene que tener este enfoque en la formación de jueces, juezas, integrantes de la administración pública, del Ministerio Público. Y la pregunta que yo hago en aras de este tema de la información y la transparencia es cuáles son los programas que existen para formación de jueces y juezas en general para asumir este tema. No solo el de la violencia, sino en general la administración de justicia. ¿Cuáles son los programas de formación? En segundo lugar, el Código Penal Boliviano tenía el artículo 317, que era el artículo, en el capítulo 2, sobre el rapto. Y el artículo 317 establecía que si el responsable de rapto se casaba con la víctima, le llamaba, creo, las ofendidas, no había pena. ¿De acuerdo? Tengo entendido que en el año 2013, y agradezco a la Secretaría Ejecutiva que me pasó la información, en el año 2013 con la Ley contra la Violencia se deroga este artículo. Pero lo cierto es que los jueces y juezas que están ejerciendo ahora su función judicial han sido formadas con este Código Penal. Por eso mi pregunta va, más allá de la ley que deroga este artículo, me parece importante que derogue, lo cierto es que la independencia judicial tiene que pasar por este programa diferenciado. Entonces, solo para cerrar es eso. ¿Cuáles son los programas de formación? ¿Cuáles son las cifras diferenciadas en la provisionalidad de jueces y juezas por edad y por género? Y ante una realidad, ¿no? No es una cuestión de buscar culpas, una realidad de la violencia generalizada, del aumento de feminicidio y las cifras de niñas embarazadas, de mujeres embarazadas producto de violación sexual, ¿cuáles son las medidas precisas que está tomando el Estado al respecto? Gracias. Gracias. Muchas gracias, comisionada Mantilla. Le doy la palabra al comisionado Rallón. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a mis colegas comisionadas, a las organizaciones peticionarias y al Estado. Bolivia está a pocos días, como se mencionaba, de tener un proceso electoral y un proceso electoral pues que ha costado mucho trabajo, han ocurrido muchas situaciones y que es fundamental, que es una situación muy importante en la historia de Bolivia y espero sinceramente que todo salga bien y que pueda ser una situación cívica, ordenada, correcta, para poder sobre esa base, digamos, apuntalar y fortalecer muchos de los temas que aquí se han mencionado. Y quisiera referirme al tema de la independencia judicial en diferentes países de la región pues obviamente ninguno de los estados estaba preparado para lo que la pandemia ha sido y eso ha generado que en resguardo de la vida, la salud, del mismo personal de la administración de justicia se hayan tenido que suspender como una serie de situaciones y actividades y eso ha generado retraso procesal, cancelaciones de audiencias, una demora que genera por sí un problema complejo al ya problema estructural que pudiese haber habido de alguna mora o funcionamiento de un sistema de justicia y quiero tomar las palabras que decía la comisionada Flavia Llobezañi es que digamos la comisión puede apoyar de alguna manera en identificar alguna buena práctica porque seguramente será necesario el tomar medidas extraordinarias para que el Poder Judicial funcione de manera de que conozca los días los casos del día a día que vayan surgiendo pero que además vaya atendiendo este tipo de acumulación que se dio por el tema del COVID sea por cierto tipo de tribunales necesarios de ejecución sea por alguna reforma administrativa por algunas situaciones de carácter extraordinario todo para que no haya digamos una lesión a las garantías de derecho de defensa del debido proceso aspectos digamos para el respeto de los derechos humanos entonces sin duda alguna es un enorme desafío y ese enorme desafío requiere una capacidad de dialogar una capacidad de poder estar como en estos espacios una el escuchar diferentes propuestas y alrededor de eso tomar decisiones que muchas veces no para estos temas complejos se necesitan como mesas interinstitucionales y que esa institucionalidad democrática empiece digamos a funcionar para resolver estas crisis entonces ese diálogo se vuelve fundamental para poder avanzar entonces quería como hacer esa exhortativa de que en la medida que se vayan dando esas fuentes independientemente de los resultados que hayan en octubre es un aspecto muy importante para poder resguardar las diferentes garantías que en materia de independencia judicial existen y de ahí referirme a un dato que me llamó la atención y que se mencionaba el 6% de internet en el área rural y algo que esta pandemia digamos creo que ha traído es el que todos hemos reflexionado sobre la situación que nos ha tocado vivir sea en el ámbito personal o institucional y eso ha sido una constante en todos los estados y sin duda alguna ha develado situaciones que merecen acelerar procesos acelerar procesos de cambio procesos de transformación y la cobertura digital desde el punto de vista pues del acceso a la información como tal como del tema educativo como de las informaciones propias de temas de salud es decir es algo absolutamente necesario y siendo ese porcentaje tan bajo pues se termina generando un obstáculo o una lesión a la posibilidad respecto de derechos humanos de muchísimas personas y creo que ahí hay un punto prioritario sobre el cual poder avanzar y también mi exhortativa es un poco a que ese tema que tiene que ver con muchísimos de los aspectos de funcionamiento correcto eficiente de las instituciones pueda ser una prioridad así que hay más que una pregunta quería reflexionar al respecto y muchas gracias presidente muchas gracias comisionado le voy a dar la palabra ahora a la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido gracias vicepresidenta buenos días a todas y a todos solamente para un punto de información y es que efectivamente este es un tema que la comisión ha venido tratando desde hace muchos años ha dado seguimiento particular tanto en el informe de 2009 sobre país tanto como en otros informes temáticos que han formulado recomendaciones precisas a los estados sobre la independencia del poder judicial el acceso a la justicia y tenemos hoy en día la herramienta del CIMORE como un mecanismo de seguimiento de recomendaciones que nos abre una plataforma para que la comisión pueda recibir de manera directa tanto de las organizaciones de la sociedad civil pero particularmente del estado información sobre la manera como se vienen dando cumplimiento implementando estas recomendaciones particulares y por otra parte indicar que en seguimiento de esta audiencia dado que ha habido unas indicaciones precisas un ofrecimiento concreto de la relatura de país de ofrecer cooperación técnica al estado entonces desde la secretaría ejecutiva se estará emitiendo una comunicación formal oficializando este ofrecimiento que se enmarca en el mandato del artículo 106 de la carta de la OEA pero particularmente el artículo 41E de la convención americana y ahí decir que tanto para desarrollos de capacidades como para el tipo de actividades de la que hablaba el comisionado Rallón de intercambio de información mesas de trabajo conjuntas hay un abanico de posibilidades que desde la sección de cooperación técnica promoción con las diferentes relatorías temáticas pues se van a poner a disposición del estado muchísimas gracias y de la sociedad civil naturalmente le vuelvo la palabra vicepresidenta gracias estamos sobre el tiempo pero nos vamos a tomar los seis minutos que hay al final para cerrar para poder darle la palabra al relator de libertad de expresión pedro dale muchas gracias presidenta y me sumo me quiero a los saludos que se han expresado previamente por parte de la comisión muy brevemente general de la economía del tiempo en primer lugar agradecer digamos creo que hay un consenso dentro de esta audiencia de que hay toda una agenda de trabajo frente al derecho de acceso a la información y la transparencia es decir que esta es una agenda de éxito de la relatoría desde que si uno ve desde que la relatoría empezó a trabajarlo y el impacto que se ha tenido en la región francamente son muy pocos países entre ellos Bolivia los que tienen en llegar a estos estándares a nivel de una ley que de manera estatutaria marque estos estándares y la mayor disponibilidad de la relatoría atendiendo también este anuncio que esta invitación que hace la comisionada que se va a materializar en cooperación técnica toda la disponibilidad de la relatoría en esto si advertir que la experiencia también nos dice que esa ley por sí misma no soluciona todos los problemas es decir es indispensable pero por sí sola es insuficiente y por ejemplo en muchos países de la región se requiere un poder judicial fuerte independiente para materializar el derecho a acceso a la información pública porque buena parte de las controversias alrededor de si hay reservas o no van a ser dirimidas por el poder judicial se requiere tecnología cuando hablamos de transparencia activa nunca antes la humanidad había tenido tantas posibilidades de dar transparencia activa a distintos documentos que custodia el Estado pero si no hay acceso a internet si no hay alfabetización digital tenemos un déficit en ese sentido y sin duda digamos como nuestra disponibilidad cerraría así con una invitación digamos más allá del compromiso de participar y es el hecho de que no existe una ley actualmente no quiere decir que no hay una necesidad de acceder a la información y de manera particular con respecto a la pandemia y al coronavirus es decir hay un déficit de proporcionar a la sociedad información con respecto a la pandemia entonces mi invitación es a la representación del Estado para que de una forma expedita y rápida la oficina del relator está en disponibilidad de contribuir se pueda avanzar en transparencia activa que es una decisión política o puede empezar por una decisión política frente a los asuntos relacionados con la pandemia cuando a la oficina a nuestra oficina llega información de que la información sobre coronavirus en Bolivia no está traducida a idiomas originarios tenemos digamos es algo francamente diría yo fácil pero que depende sobre todo de una disponibilidad y de una voluntad política con esto se daría vicepresidenta muchas gracias por darme la palabra muchas gracias relator yo rápidamente quiero hacer un par de comentarios y una pregunta bueno uno ya lo señaló la secretaria ejecutiva interina respecto de los informes que ha hecho la comisión en materia de independencia judicial y operadores de justicia y sobre la provisionalidad en el nombre de los jueces en Bolivia la comisión se ha se ha referido a ello anteriormente tanto en el informe país del 2009 como el 2013 es un tema que la comisión lleva muchos años monitoreando y ha manifestado su preocupación creo que es importante señalarlo por otra parte ya que estamos hablando de independencia judicial reiterar la preocupación de la comisión en un tweet reciente sobre la situación de la fiscalía general en Sucre y las manifestaciones que han habido en Sucre respecto a la fiscalía general y la necesidad de que el Estado dé garantía a la vida y la integridad personal de quienes trabajan en la fiscalía obviamente esto es fundamental para la operacionalidad del sistema y para la independencia judicial y quería reiterar ese tweet que sacamos hace poco por otra parte quiero reiterar la preocupación que han señalado mis colegas sobre el tema de la brecha digital y el acceso a la justicia en tiempos de pandemia como relator de pueblos indígenas este ha sido un tema persistente no solo en Bolivia obviamente sino en general en todos los países respecto a las poblaciones indígenas donde efectivamente se han hecho audiencias digitales y eso ha impedido en muchas zonas el acceso a la justicia de parte de los indígenas precisamente por la brecha digital y ahí hago hago eco de lo que señaló tanto la comisionada Mantilla comisionada Orralón desde la perspectiva tanto de las mujeres y niñas como también de pueblos indígenas y ahí es una necesidad que hay que atender y buscar distintas fórmulas este es un llamado que le hemos hecho no solo le estamos haciendo a Bolivia sino a los distintos estados durante la pandemia respecto de la brecha digital que afecta de manera muy singular a los pueblos indígenas y me parece importante recalcarlo tengo una pregunta específica y quiero ver si entendí bien pero me pareció escuchar de parte de la presentación del estado que señaló que durante los estados de excepción se pueden suspender las garantías del debido proceso quisiera preguntarle a qué se refiere por eso porque no es tan así creo que es importante que por favor nos aclare aquello dado que existe incluso una opinión consultiva de la corte interamericana sobre estados de excepción donde establece cuáles son las garantías al debido proceso que son fundamentales y que no pueden suspenderse usted lo señaló de manera muy genérica pero sí me gustaría que por favor se pronunciara sobre ese tema porque las garantías al debido proceso son además muy importantes en tiempos donde hay estados de excepción para establecer cierto el estado de derecho y las garantías mínimas de una sociedad democrática entonces me gustaría que me aclarara bien esa afirmación que usted hizo por favor eso sería muchas gracias le vamos a dar ahora 12 minutos a la representación de la sociedad civil y posteriormente 12 minutos al estado muchas gracias bueno muchas gracias quisiera hacer algunas precisiones sobre la participación del estado en concreto de la procuraduría sobre el acceso a la información todo el marco normativo que ha detallado la subprocuradora evidentemente existe y en el informe está relevado esto pero aun cuando existe no se cumple ese es el problema en Bolivia el marco normativo está pero este no se cumple y ahí una de las razones es precisamente la falta de independencia judicial en la que hemos estado de acuerdos tanto el estado como la sociedad civil como la comisión de que tiene que haber un proceso de reforma y más bien agradecemos a la comisionada Flavia y a todos los comisionados por apoyar este proceso ahora en lo que toca el acceso a la información si bien existe esta ley la ley 341 que demanda a las instituciones públicas la obligación de presentar rendiciones de cuentas ¿no? la única institución pública hemos revisado todos los portales está en el informe que ha dado información sobre ¿no? el tratamiento sobre aspectos particulares en la pandemia ha sido la cancillería del estado boliviano el resto de instituciones como el Ministerio de Salud como el Ministerio de Economía como el Ministerio de Gobierno si tienen algunos portales en los que se establece el número de contagios se establece de qué manera se puede cuidar la población pero no hay datos sobre por ejemplo licitaciones públicas ¿no? cómo se han gestionado ¿no? las donaciones durante la pandemia cuántas unidades de terapia intensiva se han dado a cada población cuántos médicos se han asignado para la pandemia toda esta información tan importante que además en Bolivia ha ocasionado esta opacidad de las instituciones públicas ha ocasionado varios casos de corrupción que son de dominio público y que en algunos casos también han ocasionado la muerte de varias personas por falta de respiradores e insumos médicos ¿no? entonces esto está bien vinculado también al informe que hace la Comisión sobre Corrupción y Derechos Humanos en el que establece la importancia de que se transparente todo esto esencialmente cuando hablamos del derecho a la salud cosa que no está en ninguno de los portales y está claramente explicado en el informe que hemos presentado sobre lo que decía la subprocuradora de que realmente nosotros hemos presentado el informe tal vez recientemente precisamente esto se ha debido a que no hay información ¿no? hemos buscado de todas las maneras la información para presentar este informe entonces en Bolivia o sea si bien es relevante que exista esta ley de acceso a la información pública ¿no? el problema como decía el relator de libertad de expresión no es solamente la norma sino que esta norma sea cumplida ¿no? por otro lado hay que hacer notar que en el tema de justicia no existe una información cronológica sobre todas las resoluciones que ha ido dando el Tribunal Supremo de Justicia acerca del funcionamiento de la justicia y se ha dejado esto en manos de los tribunales departamentales y dependiendo qué tribunal departamental existe una brecha digital diferente ¿no? entonces hay lugares por ejemplo en Bolivia que han estado tres meses sin ningún funcionamiento de justicia ¿no? y solamente han habido audiencias penales en algunos lugares de ciudades no de provincias ¿no? para ver el tema de libertad pero incluso ¿no? en un principio de la pandemia se habían suspendido las acciones tutelares ¿no? la acción de amparo constitucional la acción de libertad etcétera ¿no? entonces realmente la justicia en el tiempo de pandemia ha evidenciado más ¿no es cierto? las brechas que existen entre ciudad y poblaciones rurales ¿no? y esto ha incidido como lo han explicado mis compañeras en el tema de violencia contra mujeres niñas pero también en el caso de los pueblos indígenas ¿no? los pueblos indígenas han sido abandonados ¿no? y ahí o sea reitero mi solicitud de que el Estado pueda cumplir los compromisos a los que llegó en Haití ¿no? porque existen muchos indígenas que siguen detenidos antes de la pandemia que no ha sido solucionada su situación pese al compromiso del Ministerio de Justicia de hacer seguimiento de estos casos no se ha hecho seguimiento de estos casos y estas personas siguen privadas de libertad ¿no? o sea y su vulnerabilidad obviamente se ha acrecentado por el hecho de la pandemia por el COVID bueno le voy a ceder la palabra a mi compañera muchas gracias perfecto muchas gracias inicialmente agradecer también reconocimiento por parte de la embajadora Aparicio sobre las deficiencias que existen en el sistema de justicia y la necesidad evidentemente de contar con una legislación específica que como ha señalado el relator no es lo único que se requiere para avanzar en esta materia pero creemos que es un marco precisamente que nos puede permitir sobre todo desde la ciudadanía y la sociedad civil cumplir precisamente acciones de exigibilidad cuando hay renuencia de las autoridades porque lo otro es que naturalmente una legislación no transforma las prácticas institucionales que muchas veces existen y de resistencia a compartir información con la sociedad civil más cuando esa información en muchos casos como lo he señalado no solamente con la voluntad de las autoridades y servidores públicos sino con la generación de información que en muchos casos no se le da no se la reconoce como una prioridad y aquella que se produce no permite no tiene periodicidad no permite comparación y por otro lado tampoco filtrar y ahí quiero entrar a lo que señalaba la comisionada Pibizan hay sectores de la población sobre cuya situación no se puede tener información porque no existe el registro al respecto es el caso de la población LGBTI ya señalaba y que también es una preocupación desde nuestras organizaciones porque por ejemplo en el marco de la pandemia pero también antes ya se encontraba una serie de deficiencias al respecto por ejemplo en la situación en los centros de privación de libertad por ejemplo que no se tiene una información diferenciada que nos permita actualmente conocer con mayor detalle la situación en la que se encuentran y también tener políticas específicas al respecto naturalmente no es el único campo hay otros con relación a los crímenes de odio a delitos que se cometen contra esta población denuncias que ellos realizan porque no son siquiera considerados como una categoría dentro de los registros administrativos oficiales de ninguna de las instituciones del sistema de justicia por ejemplo con algún avance en relación a la Fiscalía General y la PSB pero que todavía no permiten arrojar información específica siendo otra debilidad en términos de acceso de información el lento avance que se tiene en la interoperabilidad de bases de datos por ejemplo de las instancias que son parte del sistema de justicia que ello también debería ser una prioridad y contar con los recursos suficientes por parte del Estado para implementar todos estos aspectos que hacen un desarrollo también tecnológico que incidiría en gran manera también en otros aspectos como el reducir los plazos y tiempos procesales respondiendo también a la preocupación de la comisionada Mancilla respecto a la violencia sin duda es un tema que abrí mucho el país ya ha señalado varios de los datos y también en nuestro informe sobre la incidencia de los casos de violencia contra niñas y mujeres en el país y naturalmente la respuesta del sistema de justicia es altamente deficiente y este marco de impunidad al que hemos hecho referencia es también la constante ello no quiere decir que no existan también algunos esfuerzos que todavía no han generado los cambios suficientes en las formas de administración de justicia y que permitan incorporar realmente criterios desde el enfoque de derechos de interseccionalidad y de género en la justicia sin embargo debemos reconocer que por parte de la escuela de jueces ha habido varios esfuerzos los últimos años de llevar adelante justamente el curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria donde se han incorporado por ejemplo elementos que hacen un protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue adoptado por el órgano judicial el año 2016 que consideramos un avance importante y ya la escuela de jueces ha llevado adelante cuatro cursos específicos para jueces y jueces de las diferentes materias además sin embargo este curso no es obligatorio si bien hay una participación significativa anualmente de las autoridades sería importante que este realmente se convierta en una suerte de formación transversal a la actividad jurisdiccional sin embargo también es evidente que pese a estos esfuerzos formativos hay prácticas en policías fiscales jueces y juezas todavía con sesgos de género con conductas revictimizantes y que no aplican precisamente esta perspectiva muchas veces en la valoración de las pruebas y finalmente en las decisiones que se toman finalmente también quiero mencionar con relación a la independencia judicial que el reconocimiento que se ha hecho sobre las diferentes modalidades tiempos de injerencia hacia el órgano judicial y hacia las instituciones en realidad del sistema de justicia se ven traducidas en una serie de actos y realmente la instrumentalización de la justicia sin duda es una tentación de buena parte de las autoridades en general en todos los países y por supuesto esto no es ajeno a nuestro país con mayor o menor intensidad eso es algo que frecuentemente suele darse y por ejemplo fuera de las situaciones muy concretas o específicas de injerencia política preocupa por ejemplo declaraciones en las que se hacen referencia haberse instruido el cierre de casos el determinar la creación de comisiones o algún tipo de referencias que también mi compañera Susana Saavedra ha hecho las cuales directa o indirectamente representan una suerte de presiones también hacia las autoridades judiciales que están reñidas precisamente con el principio de independencia judicial voy a dar la palabra a mi compañera Susana Saavedra para concluir les queda perdón que el reloj de repente se vuelve un poco loco les queda un minuto ok porque no es lo que está ahí entonces bueno simplemente mencionar dos peticiones entonces bueno primero una respuesta a los datos sobre jueces y fiscales no existe o sea no podemos decir no hay datos desagradables porque realmente no existen ni siquiera nosotros hemos podido acceder a una fuente oficial hasta ahora porque las instancias no lo producen pero quisiera pedir dos recomendaciones importantes la primera que se desarrolle una visita de la RELE oficial a Bolivia para que verifique la situación de acceso a la información pública y puede emitir recomendaciones vinculantes para el Estado boliviano en orden a la promulgación de la ley de acceso a la información pública que es un tema pendiente y la segunda es que desde 2014 en tres oportunidades el Estado boliviano ha emitido una invitación a la Relatoría de Privados de Libertad para una visita oficial a Bolivia pero sin embargo la misma hasta ahora no se ha concretado entonces pedir reiterar a la comisión que por favor pueda solicitar al Estado brinde nuevamente la anuencia o brinde una anuencia que entendemos que no se ha dado hasta ahora y que por eso la visita no se ha podido consolidar para que pueda verificar la situación de las cárceles en el país muchas gracias muchas gracias la presentación de la sociedad civil ahora le voy a dar 20 minutos perdón 12 minutos a la representación del Estado muchas gracias bueno muchas gracias primeramente disculpe embajador aparición adelante por favor embajador su micrófono embajador sí gracias antes de darle la palabra a la doctora César para que responda quería hacer dos breves comentarios uno agradecer a la sociedad civil porque esta es la verdadera sociedad civil boliviana independiente no hay no hay democracia sino hay división entre Estado sociedad civil y gobierno y esto me alegra mucho que hayan traído estos temas yo creo que debemos reconocer que en muchos de ellos tienen toda la razón y Bolivia tiene que hacer todos los esfuerzos para entrar en un cambio profundo en su justicia la provisionalidad de los jueces ha sido un drama en Bolivia porque ha sido una forma de volver el poder judicial un instrumento político pues que no acataba una orden del gobierno era despedido porque era un juez provisional y ese ha sido un sistema que se ha mantenido todos estos años esperemos que sea la primera tarea del nuevo gobierno crear una carrera judicial felizmente hay un debate en la sociedad civil yo mismo ahí la fundación para el debido proceso nos está ayudando hay muchos debates y conciencia en la sociedad civil y creo que como ha ofrecido Flavia una ayuda y un rol proactivo de la de la comisión interamericana de los comisionados y del propio relator de libertad de expresión es de verdad urgente Bolivia necesita y no estamos hablando de recomendaciones que sean vinculantes porque ese no es el rol sino de trabajar con un gobierno para que realmente tengamos una libertad de expresión han tocado el tema de conectividad y eso es fundamental yo hablaba el otro día con la representante del foro de democracia en la paz estaba en un hotel de primera categoría se nos ha cortado seis veces la comunicación imagínense en el campo en el resto del país si no hay conectividad cómo vamos a dar justicia a través de esos medios creo que tiene que haber un pacto para eso y Bolivia tiene que tomarse ese tema en forma muy seria finalmente agradecerle al comisionado Rallón por sus comentarios yo creo que evidentemente tenemos muy pronto un proceso electoral y luego hay que crear una base para las reformas de nuestro sistema judicial para lo que requerimos toda la ayuda que nos puedan dar y con esto quiero cederle la palabra a la doctora César para que responda a las preguntas muchas gracias embajador primeramente quería excusar al subprocurador de defensa y representación legal del estado porque tuvo que atender cuestiones muy urgentes por favor mil disculpas voy a intentar responder a las preguntas que se pueda pero me parece que es muy obvio de que sin lugar a duda hay una aceptación de que la situación con respecto a la independencia judicial es o sea es deprimente es deprimente es también una preocupación de la procuraduría y por supuesto del estado democrático de Bolivia del gobierno democrático actual de una vez efectuadas las elecciones revisar la carrera judicial establecer una escuela de jueces donde realmente se impartan programas con enfoque de género programas que respondan a las necesidades del país como les comentaba hemos tenido recientemente una reunión con control social del órgano judicial ellos nos transmitieron que hay más de 180 jueces ex jueces que fueron declarados a raíz de este acuerdo por el consejo de la magistratura fueron declarados jueces transitorios muchos de ellos muchos de ellos más de 80 son personas mayores de edad tomemos en cuenta que en el 2019 o hasta el 2019 teníamos 1056 jueces una cantidad insuficiente para la densidad poblacional de Bolivia o sea hay problemas estructurales graves graves y entendamos de que este gobierno ha sido un gobierno transitorio que no ha podido solucionar ligado a ello hemos tenido el problema de la pandemia entonces estos problemas estructurales son difíciles de solucionar sin embargo me gustaría referirme a algunos puntos con respecto al tema de la violencia de género y demás la actual presidenta constitucional de Bolivia la doctora Janine Añez el 13 de enero del 2020 declaró este año como año contra lucha del feminicidio y el infanticidio y se preguntó el por qué teníamos cifras tan elevadas todos estamos conscientes de ello y estableció una serie de mecanismos recordemos que se aprobó oportunamente la ley 1173 y otros pero todavía no se ven los esfuerzos porque el problema de la violencia de género es un problema además cultural por lo tanto hay que trabajarlo de diferentes aristas y diferentes clases de prevención no solamente con la adopción de una ley o determinadas autoridades me parece que hay otras acciones que deben ser implementadas y que por lo tanto será el nuevo gobierno el que tenga la tarea la ardua tarea y titánica tarea de resolver estos problemas pero admitimos reitero con respecto a la independencia judicial en algunos encuentros que tuvimos con el ministerio de justicia se dieron ciertas soluciones soluciones que también se han visto limitadas por el tema de la pandemia la cuarentena rígida dentro de ellos reconfigurar la organización territorial de la judicatura establecer la meritocracia para la selección de jueces en estos momentos recalcamos nuevamente como Estado muchos de los jueces que están ejerciendo además de tener la calidad de transitorio son jueces que fueron designados sin los procedimientos establecidos son jueces que responden en muchos casos al anterior partido de gobierno por lo tanto no está asegurada la independencia judicial eso está muy claro dentro de la procuraduría repito estamos iniciando acciones conjuntas con todos estos jueces que conforman esta organización del control social dentro del órgano judicial para que ellos nos hagan llegar todas sus denuncias porque realmente las violaciones que se han propiciado son violaciones muy graves a los derechos humanos y por supuesto a la independencia a través de la movilidad judicial o sea porque no se ha respetado la inamovilidad judicial entonces este es también uno de los temas en los que estamos trabajando específicamente con respecto al acceso a normas estamos de acuerdo de que se requiere una cooperación en el marco de lo previsto en la convención americana de derechos humanos para poder estructurar una ley pero como bien lo han indicado las leyes no siempre aseguran derecho se materice y está efectivo o sea lo importante más que todo es que la ley se cumpla y demás quisiera simplemente comentar que con respecto al tema de contrataciones y su publicación hay un decreto muy reciente de la presidenta un decreto supremo que es el 46 disculpen el 43 08 del 10 de agosto del 2020 que establece la publicación o como debe llevarse a cabo la publicación de las contrataciones del estado y bueno podríamos revisarlo pero en todo caso admitimos que es necesaria una ley de acceso a la información el tema de la brecha digital bueno quién es más consciente que nosotros que vivimos en Bolivia que realmente tenemos una brecha digital que esto afecta sobre todo a poblaciones vulnerables pueblos indígenas estamos conscientes de ello pero tomemos en cuenta que es también un problema estructural de que faltó inversión de que se mintió al pueblo boliviano que se había adquirido un radar y demás y que realmente hay poblaciones alejadas que no tienen acceso se está intentando solucionar ello pero va a tomar tiempo en especial reitero por lo acontecido con relación a la pandemia en el tema del acceso a la justicia bueno en la actualidad gracias a Dios ya se han ido restableciendo se han ido restableciendo las audiencias el tema con respecto a lo que me señalaba la comisionada Antonia Urrájola sobre mi pronunciamiento con respecto a las garantías judiciales simplemente quiero referirme a la interpretación literal del artículo 27.2 que establece que pueden suspender o que no deben suspenderse las garantías judiciales indispensables el Estado ha intentado y a eso me refería de no dejar sin justicia por ello ha habido protocolos y programas dirigidos a viabilizar las acciones de libertad y específicamente la atención a poblaciones vulnerables no debemos justificar ni podemos decirle que todo haya sido perfecto sin lugar a dudas ha habido regularidades tenemos entendido que ha habido problemas con la conectividad en determinados centros penitenciarios para llevar a cabo esto pero es algo que se ha intentado en el marco de la pandemia y definitivamente es algo en lo que hay que mejorar el tema de carcelario del tema penitenciario por supuesto es un tema pendiente las instituciones bolivianas estamos conscientes de que tenemos un grave problema de sobrepoblación carcelaria y ha habido una desatención de determinadas instituciones como la Defensoría del Pueblo la Constitución Política del Estado prevé específicamente como una de las tareas de la Defensoría atender a la población carcelaria sin embargo hasta ahora no hay un informe del año de la gestión anterior completo un informe de la Defensoría y mucho menos una atención concreta a las cárceles entonces si ha habido una desatención y bueno es un tema también de prioridad para el nuevo gobierno ok que otra cosa se me queda bueno pienso que es un tema de aceptación y que hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar en las diferentes áreas el tema de pueblos indígenas es un tema que nos está preocupando desde la audiencia de Haití y quiero aclarar esto nosotros comenzamos a trabajar de forma interinstitucional y mediante una cooperación establecimos reuniones para analizar las diferentes pretensiones no solo del pueblo cara a cara se han logrado algunos avances hemos combinado incluso al Instituto de Reforma Agraria a que culmine los procesos de saneamiento de tierra hemos trabajado en una reforma de alguna manera a los procesos de saneamiento de tierra permitiendo de que se establezca la consolidación de las tierras un término importante toda vez que la constitución prevé que los territorios los TCO son tierras ancestrales son territorios ancestrales entonces existe un decreto que ya está en vigencia del 30 de agosto del 2020 también sobre este tema estamos trabajando en un proyecto de ley para la modificación de la ley de reforma agraria nos hemos reunido hemos estado al tanto con los dirigentes del tribunal indígena tuvimos una reunión muy abierta que duró tres horas y media para intentar escuchar todas las pretensiones estamos al tanto del líder indígena de la de la de la comunidad en sura si mal no recuerdo en la localidad de Copacabana estamos buscando información al respecto sobre sobre este proceso penal pero hay que tomar en cuenta algo que en su momento en la audiencia celebrada en Haití en el pasado mes de marzo indicamos de que nosotros podemos específico como procuraduría y demás coayuvar investigar y demás pero siempre de alguna manera asegurando la independencia funcional de todos estos órganos pero no es que no nos hayamos preocupado me parece que en este sentido es importante indicar de que hemos tomado contacto con los pueblos indígenas y que a través de la cooperación estamos trabajando con sus pretensiones que no siempre van a ser pretensiones viables porque tienen que llevarse a cabo en el marco de la la constitución política del Estado y lo establecido en Bolivia me parece que de forma general tal vez ya acabó su tiempo para que vaya cerrando por favor muy bien muchas gracias entonces he concluido gracias bien muchas gracias bueno quiero agradecer a todas y todos los presentes en la audiencia de hoy a la representación de la sociedad civil a la representación del Estado y por supuesto a mis colegas y al equipo de la Secretaría Ejecutiva y al relator de libertad de expresión y reiterar lo que señaló la Secretaría Ejecutiva Interina respecto de la cooperación técnica que podemos ofrecer en las materias que han sido objeto de esta audiencia y por lo tanto esperamos que en un futuro próximo podamos trabajar en estos temas muchas gracias a todos y todas que tengan un buen día hasta luego hasta luego muy buen día muchas gracias 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 ¡Gracias!